Ven amor, también traíte a tu primito para que le tome la foto con nosotros. Ah, sí, hija. ¿Es su sobrino? Sí, es hijo de mi cuñada, no le hablo casi. Siempre salimos peleando. El niño no tiene la culpa, ven hijo. Oiga, en buena onda quiero confesar una cosa. Ay, ya te había dicho que te pudieras estar bien. ¿No hubieras dicho que este es el verdadero hijo de usted? No, no. ¿Qué? ¿Podrás? Oígame. Ay, qué bonita selfie. Ya va a ser. Oye, tú no traes mi pantalón tú. Ay, hijito. ¿Cómo lo va a empujar usted? Él se fue corriendo, se cae de chiquito. Oígame, no sea así. Ya que pongo en el Facebook que los quiero mucho y que Proxy son lo mejor. Y Coconeggis no necesita ningún nombre. Y además, me traigo un punto medio. Órale. Chavis. Diga usted. Adivine. Estoy bien contenta. ¿Por qué? A ver, cuénteme. Estoy súper contenta. Ay, pues, ¿qué le pasó? Súper archi contenta. Órale. Pues, le voy a contar. Suelte, suelte prenda. Sí, pues, lo más que me digan. Échale. Lo más que me digan. No, ve, chavis. Estoy súper contenta. ¿Por qué? Porque la semana que entra, chavana, me confirmaron la cabina criogénica. ¿Qué es la cabina criogénica? Sí, ¿sabe qué es eso? ¿Y qué es la cabina criogénica? Me congela las células madres para adelgazar. ¿Cómo se llama uno que se echa así, se embarran? El chupapanzas. Es mejor que eso. ¡Guau! Un momento. Mire, chavana. ¿Dice que va a congelar la plaza? No. Me voy a congelar yo. Bueno, pues, sí, ya de cuenta. Esto. Para hacerme más delgada. ¿Qué es esto? Mucho más delgada. Y, de hecho, quiero meter a mi hijo. Pero no, no puede hacer eso. ¿Por qué no? Si yo tengo. Sí, pero no se puede. Yo puedo pagar el de él, el de usted y el de las que quiera. Ay, ¿qué es eso? ¿Y por qué se enoja? Conmigo no. ¿Y por qué se enoja? Conmigo no. ¿Conmigo no qué? Conmigo no te andes metiendo. No, ¿quién se está metiendo? Pero me parece que es incorrecto meter a un niño de 7 años a esa cosa. Pero puedo meter también a las gordas de aquí. ¿A quiénes se refieren? Ay, no, ya las cordimos. Ya las corrí. Oye, es que yo nomás dije, la única gorda soy yo. No me digas. A esa coluchi y esa... Colichi. Eso. Ya no están. Ya no están. Ah, no estoy aquí. No, no, ni cuenta lo están. Pues ya las corrí porque yo soy la mera mera aquí. Quieren partir y no tienen congreso. La próxima semana entonces usted va a llegar más... Tú me vas a ver súper delgada. Qué amor. ¿Qué pasó? Ay. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Qué vas a... Le va a dar biberón. No muerda el Yandel. El calóstilo, el calóstilo. ¡Bajo! Se siente ahí chido. Pásenle una sabana. Ah, espérame. Le traje... O sea, está de verdad. A ver, hazte para allá, Yandel. Yandel, hazte para allá. No, ve. Oye, lo que... Oye, espérame. Ya dice otra palabra, Yandel. Ya dice otra palabra. Ándale, amor. Eso no, miquito. Sí, no va porque... No va porque... Sí, no va porque en tu casa... No va porque en tu casa no tienes. O sea, te ve bien padre. Ya. Mira. Ay, Yandel, hombre. Lézame la mamá. A ver, yo te ayudo. Ayúdenle. Ahora sí. Tengo hambre. O sea, cópérale también, amor. ¿Qué puede ser que con el... No te toques. Te toques, me equipo. Mamá, madre, mamá, madre. Me quieren partir. Y no tienen con qué. Ay. Yo siempre... Pro lactancia, chavana. Oye, Chavis. Ay. Ay, sus calostros. Ya están saliendo los calostros. Ya, porque... Ya ni porque me... Ya. Ay. Ya ni porque me hice el salpingo. A ver, ya, miquito. Téngame. Me morrió. Ya, miquito. Suéltame. Chavana. Chavana. Ay, mi amor. Ay, 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 ay. Ya sé cómo. Ya el portón. No, mamá. Tiene hambre. ¿Dónde están estos huevuitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están huevuitos, huevuitos? Me acordé de un perrito que tenía. Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde están huevuitos? Tome la silla para... ¿Qué vas a hacer? Le voy a... Es que hago magia para que mi bebé... Ah, tiene magia la bichota. Tiene magia la bichota. Mira. Tú me vas a ayudar. Hazlo para yo, Natalie, para que Juanito esté ahí. ¿Qué se hizo? ¿A poco trae esponjas? Ayúdenme, por favor. ¿Pronto? ¿Qué magia vas a hacer? Hazlo para acá, mi hijita. Quieres cuadro mucho. Mira, yo voy a prender aquí un cohete. ¿Un qué? Un cohete. ¿Qué? Un cohete. Un cohete. Un cohete. No te vas a asustar por los tronidos, ¿eh? Un cohete. Ay, Tony, lo hago yo. Ahí va. Permítame, permítame. Explíqueme bien, porque no me queda claro que este es un acto de mágica. Este, explíqueme bien, es porque usted va a prender su celular y lo va a grabar. Ya me la acepto, ya tengo tres años con usted. Ahí va. Voy a prender esto. ¿Va a prender qué? Y se va a ir los cohetes. Bájale, por favor, a la música. ¿Y luego? Ahí va. Ahí va. Ajá. Espérate, espérate, por favor. Ya, amor, no te asustes. ¿Ya está asustado? Ahí va. A ver, a ver. ¿Y luego? Al tiro, al tiro, con el cohete, con el cohete. ¡Ah! ¡Y otra! ¡Abusiva, bicho! ¿Por qué abusiva? Abusiva. Es para que se ponen al tiro. ¿Cómo va a haber un cohete si no hay nada? Jamás. Cuidado con el respaldo. Con el respaldo. ¡Tompetito! Ahí está. Te asustaste, amor, ven. No. Ven con mamita. Ay, mi culpa, mi amor. Yo quería hacerte reír, mi amor. Ven, vengase, mi bebé. ¡Vengase, mi bebé! ¡Vengase, mi bebé! ¡Vengase, mi bebé! ¡Vengase, mi bebé! Ya, Yandera. Ya, mi vida. Ya mojaste a tu tía. Mojaste a tu tía, Nati. ¿Ya ves? Ya, mi bebé. No le hagas así, yo soy la que... ¡No! ¡Huele bien feo, vengáselo tú! ¡Es un bebé! ¡Va, que no vayan a servir! ¡No te vayas a privar! ¡No te vayas a privar! ¡Está dol... ¡Shh! ¡Cállate! Ven, mami. ¡A mí, un favor! ¡Dale un besito, por favor! Así, un besito en el cachetito. ¡Mire, para que vea que con cualquiera se deja, señora! ¡Ay, mi vida! A ver, ¿vas a decirle la misma que yo? ¡Honita, huehuito! ¡Honita, huehuito! ¡Ay, mi vida! Allá están los... Agárralo. Si quieren, vénganse los dos aquí, yo las cargo. Sí, vénganse, mis chiquitos preciosos. ¡Ay, mi vida! ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde está, huehuito, pico, mi chiquito? ¿Ya ves? ¿Ya ves todo lo que se pierde y no está en mi cacha? ¡Ah, nene! ¿A dónde están los huehuitos? ¿A dónde? ¿Ya ves todo lo que se pierde y no está viviendo en mi cacha? ¡Ay, qué chiquito! Está dormido. ¡Dale un besito, tía! En la boquita, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Preséntame su video, por favor! ¿Por qué lo tienes todo?